Cuando me diste a Dios, mi corazón por dentro lloro, tú me sentías a morir, al no saber más de ti. Cuando nos corté, a la roda y creé, y alucinaba de ti, yo me sentía a morir. Vuelve, porque te necesito, vuelve, por favor, te lo pido, vuelve, porque sin ti no vivo, amor, por Dios te lo sentigo. Pero no olvidar, todo lo que viví, por no saberte cuidar, yendo lo que perdí, cuando nos corté, a la roda y creé, y alucinaba de ti, yo me sentía a morir. Vuelve, porque te necesito, vuelve, por favor, te lo pido, vuelve, porque sin ti no vivo, amor, por Dios te lo sufrido, amor, por Dios te lo sufrido, vuelve, porque sin ti no vivo, amor, por Dios te lo sufrido, 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 Gracias por ver el video.